El software es generado por los desarrolladores de software. Y los desarrolladores de software son muchos y cada vez son más. Nosotros estamos apuntando a esos dos millones de desarrolladores para ayudarlos a colaborar mejor. Un problema que tienen los desarrolladores es poder trabajar colaborativamente y recuperarse de las interrupciones que son cada vez más frecuentes. Nosotros estamos trabajando en un servicio que permite la colaboración y permite reducir el impacto que tienen las interrupciones a través de la integración dentro del Visual Studio para mejorar las vías de comunicación dentro del proceso de desarrollo de software. En el año 2009 fuimos finalistas por la tecnología que estamos utilizando en el producto actualmente y hoy somos finalistas gracias al producto en sí mismo, con lo cual en los últimos tres años llevamos dos nominaciones y para nosotros eso ya es un logro tremendo independientemente del resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!